Lunes por la madrugada Yo cierro los ojos y veo tu cara Que sonríe, cómplice de amor Días en la carretera Yo siento aquí dentro La emoción de haber dejado lo mejor Yo no sé si es en vano este amor Aquí no hay luces de escena Y algo en mí no se serena Yo ya no comprendo nada Tantas caras dibujadas Como manchas en una pared Noches de melancolía Pateando en una ciudad vacía En la oscuridad te busco a vos Quizás hoy sí te pueda encontrar Más allá de toda pena Siento que la vida es buena Yo sé que no es en vano este amor Más allá de toda pena Siento que la vida es buena Más allá de toda pena Más allá de toda pena Gracias por ver el video.